No manda uno en lo que escribe, no manda uno en sus proyectos, no manda en lo que cuenta, porque lo que cuenta no es lo que lo inventó, sino que lo que encontró, lo que vio, lo que de alguna manera creyó que sucedía, y peor aún sucede, y peor aún puede suceder. Es un tipo brillante, es un tipo inteligente, su literatura, aparte de la risa, es muy caústica. Hola. Me gusta de Javier Velasco su irreverencia, eso de que a pesar de que luego sus personajes son a primera vista como tan nefastos, termina uno queriéndolos. Me gusta la manera tan libre y tan suya, tan chilanga de escribir las cosas. Me gusta su originalidad, creo que es un autor diferente, un escritor, que innova en muchos aspectos, eso es lo que más me llama la atención. Amor insobornable, devoto e indefenso. Amor sin cuerpo, ni esperanza, ni plan. Amor a solas siempre y en silencio. Amor que se alimenta de sí mismo y encuentra coincidencias en la primera historia de amor que se le cruza. Amor desestimado y hasta cómico para cualquier adulto que atine a descubrirlo. Amor tierno, que nada entiende de ternura porque se mira grave cuando no trágico. Amor a todas luces imposible y no obstante resuelto respirar. Amor entre rendijas, clandestino, tenaz, escurri y viso. Amor que se propone sobrevivir al tiempo y la distancia para cruzar un día victorioso, el umbral de la mayoría de edad y demostrarse así capaz de cualquier cosa. Amor que da vergüenza y orgullo al propio tiempo. Amor sin restricciones de la imaginación. Dueño de alas tan anchas que apenas caben dentro de los sueños. Amor al otro lado de la barra, extrajero ante todos, minoría aplastante. Amor que se encarama en la cabeza y nos tapa los ojos con la vena tiránica de un redentor metido al azarillo. Amor que imita todo cuanto cree que pueda parecerse al amor verdadero, pues se teme ilegítimo y se quiere infinito. Amor que nos perturba si buscamos la calma y nos calma si estamos perturbados. Amor sin nombre, que de noche nos nombran y de día se esconde tras la sonrisa ingenua de quien quiere haber dejado atrás la ingenuidad, tan solo porque ya aprendió a fingirla. Amor cobarde, que se quiere valiente y está dispuesto a todo, menos a rebelarse ante quien ama. Amor que llora a solas y en secreto, que antepone el secreto a sus demás apremios y pospone la vida por continuar secreto. Amor que abre la boca cuando se ha hecho muy tarde y solo queda espacio para la añoranza. Amor que fue añoranza desde la hora misma de su alumbramiento y hacia allá se dirige irremisiblemente. Amor siempre rendido, caído del cielo al limbo por obra y gracia de una deidad distante que nos lo entrega así, sin mandal de instrucciones ni mucho menos póliza de garantía. Amor desobediente, amor mandor, amor de nadie más, amor de mis entrañas, amor mío. Amor desobediente, amor de nadie más, amor de nadie más, amor de nadie más, amor de nadie más. Nos enteramos a través del Facebook, por eso venimos acá y sabíamos que iba a firmar libros este Javier. Me gusta mucho cómo involucra a los personajes, me gusta mucho cómo está llevando el rollo psicológico y como que de ahí se está agarrando como para involucrarse en la vida de una persona. Y todo eso lo maneja de una manera muy divertida que es el estilo de Javier Velasco. Se me hace que fue un gran reto para él escribirlo porque son muchos personajes, está contado en muchos tiempos diferentes, va hacia el futuro, se regresa y eso me encanta. A mí me gustó cuando se sienta en el Iván y aquí como que parecería que está en terapia. Tal vez alguno se pregunte, ¿cómo hice para hacer esas terapias? Yo no estudié psicoanálisis, no estudié psicología. Por ahí algún estudiante de psicología me regañó cuando le leí un poco de las terapias del doctor alcalde y me dijo que estaba completamente equivocado. Pero el doctor alcalde piensa distinto. Me quedo con el momento de Isaías Balboa. Me encantó cómo lo leyó, me encantó cómo incluso lo personificó. Me gustaría verles un poco de las conversaciones entre Isaías Balboa y Joaquín Alcalde. Las opiniones de los lectores están divididas. Hay quienes odian profundamente a Isaías Balboa y hay quienes insisten en que le haremos un Facebook. Fue un momento muy divertido. El diálogo entre los personajes fue brillante por la interpretación. Uno nunca lo ve en ese sentido cuando lo lee. Entonces eso me gustó bastante, escucharlo de Javier en la voz de Javier. Para mí, un terapeuta convencional es aquel a quien dos más dos le dan siempre cuatro. Mira hijo, escucha. No hay mejor terapeuta que una profesional del horizontalismo. Si tú vas y preguntas cuánto te cobra por abrirte las piernas, te va a dar una cifra básica. Si eres cualquier idiota, vas a ofrecerle menos. Si quieres aprender y quitártelo, idiota, entiendes que la puja es hacia arriba. Se trata de ofrecerle más y luego más y al final más. Lo que tú quieres no es tirarte una puta barata, sino hacer cantidad de cochinadas al lado de la furcia más dichosa del mundo. ¿Qué no? El cliente siempre tiene la razón. No con las putas, ni con los terapeutas, ni con los exorcistas. A mí la parte que más me sorprendió fue ver una tauda ahí y ver que de ahí sacaba a un muñeco, pero que también para mí representaba como una burla a la muerte. El cómo hizo una comparación entre un policía y un crítico literario, eso me pareció estupendo. Empecemos por el principio. Las veces anteriores que nos hemos presentado, usted me ha hecho pasar una vergüenza ante el público diciendo que no ha leído todavía mi libro y viene a presentarlo. Lo peor es una falta de respeto porque aquí hay varias personas que ya lo leyeron y usted, que no lo ha leído, viene a hablarles del libro. ¿Está bien, doctor? Ya lo leí. ¿Va a decirme que ya leyó mi libro? A ver, ¿cuándo lo leyó? Anoche. ¡Anoche leyó mi libro! Hombre, qué, 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 pero este, pues bueno, usted tardaba mucho leyéndolo. ¡Oh, sí! ¡Lago, rago! ¿Pero cuándo lo empezó a leer? ¡Anoche! O sea, anoche empezó a leer el libro y anoche lo terminó. ¡Afirmativo! ¿Cómo leíste todo para leer mil veinte cuartillas, setecientas páginas en media hora? Con el método de lectura lineal. ¿Lectura lineal? Bueno, esto es lectura sublineal. Lectura sublineal. ¿De dónde sacó usted? Es un método que me enseñaron en la corporación. Bueno, estoy seguro que al público le interesará mucho su método de lectura sublineal que seguramente les ahorraría mucho tiempo. ¿En qué consiste? Hasta es que no sirve cualquier libro, no cualquier ejemplar sirve. Ah, hay ejemplares especiales para la lectura sublineal. ¿Y cómo tienen que ser esos ejemplares? ¡Sus vallados! No pensé que fuera ventríloco. Es imitado, me gustó, me gustó mucho. Ya lo tiene muy bien practicado, ya no se le nota mucho al hablar. Les agradecemos enormemente que hayan venido. Muchas gracias por todo. Denme 10 años. 10 años es el libro y va a ser un libro de culto. ¡Ya vamos a acabar! ¡Terminé! ¡Uh! 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 ¡Uh!